Hola a todos, soy Slime y acá estamos en un nuevo video, esta vez no en la sala de inventos, sino directamente en el Minecraft. Vamos a ver, como dice el título, qué son las Farlands. Bueno, si no sabés qué son, te voy a dejar en la descripción algo para expandir un poco más la información que les voy a dar yo de lo que son las Farlands en la wiki de Minecraft. Bueno, básicamente es la parte del mundo de Minecraft donde se buguea todo y ya nada funciona, no se puede minar, no se puede construir, no se puede... nada. No se puede ni caminar porque te vas al vacío, te caes al vacío. Bueno, es la parte bugueada y por eso, creo que es de la 1.8, si recuerdo bien, no me acuerdo, lo leí hace un rato y ya me olvidé. Creo que es de la 1.8, esto es así, y son, creo que son 30 millones de bloques o 3 millones de bloques, no me acuerdo bien, ahora vemos bien. Y hay que caminar toda esa distancia para llegar, pero bueno, yo les voy a mostrar cómo hacerlo para teletransportarse directamente. Bueno, muchos lo sabrán, otros sabrán lo que es el Farland este, pero bueno. Yo les voy a mostrar, es una curiosidad que hay en el Minecraft y es la parte que por esto sería mentira que el mapa de Minecraft es infinito. En realidad no termina, pero bueno, ahí ya no se puede hacer nada, así que no es infinito del todo. Vamos a ponerlo en creativo, esto tiene que estar reactivado y le damos a create. Esperamos que se genere el mapa. Esperamos, esperamos, ahí está. Este es el punto de spawn, y ahora de acá para allá más o menos unos 3 millones de bloques, así para todas las direcciones. Y vamos a ir más rápido, obviamente, no vamos a caminar los 3 millones de bloques porque estaríamos días y días. Ahora ponemos barra TP, apretamos la T, ponemos barra TP, nombre de usuario, y después vamos a poner, voy a mostrarles primero, para quien no sepa, con F3 vemos las coordenadas. Esto es la X, la Y y la Z, la X es así, la Z es así, y la Y es la altura. Sería para formar los ejes de las coordenadas. Entonces, apretamos la T, ponemos barra TP, el nombre de usuario, y después ponemos, ponemos un 3 y 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto equivale a la X. La Y la ponemos en 70 aproximadamente, que es la altura, 70 más o menos es la altura de la Tierra. Dejamos un espacio y ponemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es la Y. Nos teletransportamos y empezamos a volar, acá les recomiendo porque si no se van a caer al fin del mundo, y me estoy cayendo al fin del mundo. Como ven las partículas, en este lugar ya nos damos cuenta, ya las partículas están buggeadas, ya caen raro. Y esto es el Farland. Como ven lo único que hay es tierra, piedra, lava, agua, y nada más, y mina sin ores. Y abajo del agua ya vemos el agua que está toda buggeada, vemos como si esto fuera un mundo normal, pero tenemos agua, estamos bajo el agua. Y acá es donde termina el mapa. Como ven en esta parte, justo acá se cortan las cosas, esto ya es fuera del mapa. Como ven acá tenemos las minas, ahora les explico bien eso. Las minas no tienen absolutamente nada adentro. Y acá por ejemplo, acá es donde termina el mapa, en esta línea, y acá si tenemos ore, acá podemos construir. Podemos hacer lo que nosotros queramos, pero acá no. Como ven, ponemos acá, ven que se ve así oscuro. Ya acá no se puede construir, no se puede hacer nada, es el final del mapa. Vamos a ver acá, justito en esta esquina es donde termina, acá. Acá está donde se puede construir, ya acá no se puede, acá no se puede, acá sí. Esto sería el último lugar de Minecraft donde se puede construir. Sería imposible jugar ahí, porque bueno, nos caemos y como ven si atravesamos esto, nos vamos al void, al final del mundo. Bueno, vamos a buscar una parte con tierra, que esté junto contra esto, a ver si encontramos. Eso no me sirve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, cuando encuentre un pedacito de tierra, vuelvo a grabar. No encontré tierra, pero encontré el ejemplo perfecto para mostrarles. Acá el pulpo, como ven ahora, en cuanto se mueva, vamos a esperar a que vaya. Ahí está, se cayó. Si el pulpito pasa para el lado donde no se puede, esto lo quería mostrar, se lo quería mostrar como un chancho. Vamos a hacerlo pasar y ahora se va a caer. En cuanto pase bien, dale, dale, dale. Ahí está, se cae. Y como ven, ahí va. Se cae al void, les quería mostrar esto. Bueno, acá justito tenemos una mina abandonada. Esto sería, acá justo atrás de esta pared. Sería muy mala leche haber llegado hasta acá y venir caminando así, te chocaste y te caíste, ¿no? Sería muy mala leche que te pase eso. Bueno, igual sería casi imposible, ¿no? Es básicamente imposible llegar acá en modo supervivencia porque, bueno, son millones de bloques, ¿no? Sería imposible llegar. Bueno, les quería mostrar haciéndolo con un chanchito y lo vamos a hacer igual. Quiero chanchos suicidas, a mí me gustan los chanchos suicidas. No sé ustedes, pero yo quiero un chancho suicida. Yo no corto este video hasta que no veo un chancho suicida. Vamos a volar hasta ahí. Yo quiero un chancho suicida y voy a tener mi chancho suicida. A ver, ahí está. Chanchos, chanchos, por acá están los chanchos. Queremos chanchos suicidas. Queremos chanchos suicidas. No, no, hijo de puta. Suicidate. Dale. Ahí está. Chau. Uy, no lo puedo ver. Vamos a hacer que se suicida. Dale. Dale, basura. Hijo de puta. Chanchos. Ahí está. Vemos al chancho suicida. Va dando vueltita. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Ah, si nos sacamos el video de memoria acá. El game mode. Game mode. O como me da la seguida. Acá vamos a caer y obviamente vamos a morir cuando lleguemos acá abajo. Muerte. Respawn. Bueno, como les decía. También lo pueden hacer en negativo. Puede ser con un menos adelante. Este también irían. Bueno, este no sé. Pero este sería el pedo. Pero este sería el pedo que lo cambien. Así está bien. 70. El número que le quieran poner. Pero este lo pueden poner en negativo. Irían al mismo lugar. Sería. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo creativo. Ahí está. Vamos a hacer algo creativo. Al pedo, pero bueno. Este es el mundo de minecraft. Total, hay que hacer un cuadrado. Acá está el negativo. Y acá está el positivo. Si nosotros lo ponemos en cosito negativo. Vamos a ir a la lana esta. Si lo ponemos en positivo. Vamos a ir a la lana esta. Y acá estaría el punto de spawn. Muy bien chiquitito. Ahí, chiquitito. Bueno, espero que les haya gustado. Y acá mi representación muy pro. De lo que sería. Vamos a poner el punto de spawn. Lo vamos a marcar con oro. Mi representación muy pro. De lo que serían. Los negativos y positivos. Sería ir al punto contrario. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Vamos a repasar como se hacía. TP. Nombre de usuario. Minúscula, mayúscula. Como le quieran poner. Escriben. 3. 7. 7. 7. 7. 7. El otro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Nos TPamos. Bueno, eso lo puse mucho. Son. El barra TP. Nombre de usuario. Un 3 y 7 ceros. Un número cualquiera. Y un 3 y 7 ceros. Espero que les haya gustado el video. Esto es todo por ahora. Aquí se despide Slime. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.